Hola que tal amigos, bienvenidos a Anima Tu Aventura, el taller donde vas a aprender a hacer tu propia película de animación stop motion. Desde este hermoso jardín de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, les doy la más cordial bienvenida en nombre del Centro Nacional de las Artes. Esta es nuestra cápsula número 2 y vamos a aprender todo sobre la aplicación Stop Motion Studio, que es la que vamos a utilizar para hacer nuestra película. Te voy a enseñar cómo bajarla a tu celular, cómo utilizarla, cuáles son los componentes y cómo empezar a hacer tu propia película. Así que si están listos, acompáñenme al estudio. Hola que tal, pues ya estamos aquí en el estudio listos para trabajar y lo primero que haremos será repasar el material que vamos a ocupar. Lo primero que nada necesitamos una superficie lisa que va a ser nuestro escenario. Número 2, pues el celular con la aplicación. Ya después vamos a decir cómo vamos a descargar la aplicación. Después una lámpara que va a ser nuestra fuente de luz. Y finalmente la plastilina o los muñecos, los objetos que queramos animar. ¿Sale? También muy importante, olvidaba comentarles, el tripié. No es necesario que sea un tripié muy caro, puede ser de estos, yo conseguí estas manitas muy económicas. Y si no tienes, no te preocupes. A continuación te voy a enseñar cómo hacer uno. Es muy sencillo. Tomas una barra de plastilina y cortas una tercera parte a lo largo. El resto lo cortas por la mitad y lo apoyas como se muestra. Es muy importante que presiones la plastilina contra la mesa para que pueda sostener el peso del celular. Y ya está todo listo. Ya tenemos nuestro tripié. Muy bien, a continuación veremos la forma de descargar la aplicación. Puede ser cualquier tipo de teléfono, ya sea iOS o Android. Simplemente nos vamos ya sea a App Store o a Play Store, dependiendo el caso. Y ya está todo listo. Y ya está todo listo. Y ya está todo listo. Ponemos Stop Motion. Stop Motion Studio. Aquí tenemos Stop Motion Studio. Y como ven, hay dos versiones. Una versión gratuita y una versión de paga. No es necesario adquirir la versión de paga. Simplemente con la versión gratuita es más que suficiente. Le damos Obtener. Y esperamos a que se descargue. Muy bien. Pues ya terminó de descargarse la aplicación. Le damos Abrir. Y la colocamos en nuestro tripié. Muy bien, pues ya descargamos la aplicación Y nos va a salir esta pantalla Lo que vamos a hacer, le vamos a dar al signo de más Que dice nueva película Ahí ya vemos todas las funciones que tiene la aplicación Vamos a repasar una por una Lo primero que te recomiendo es que hagas clic en el símbolo de interrogación Inmediatamente sale un texto que indica qué es cada cosa Por ejemplo Esta flechita de acá nos sirve para volver al menú principal Este micrófono de aquí nos sirve para grabar audio Pero como todavía no hemos grabado ninguna imagen, está desactivada Este símbolo de más Nos sirve para agregar algunas imágenes que ya tenemos En nuestro celular Así como algunas otras funciones Este símbolo El símbolo del engrane Lo primero que vamos a ver va a ser la velocidad Esto es muy importante Porque nos indica la cantidad de cuadros por segundos Que se van a ver en nuestra película Aquí aparecen 5 cuadros por segundo Lo cual es muy poquito Lo tenemos que mover Hasta el número 15 15 cuadros por segundo Es una velocidad Bastante buena para stop motion Todavía 12 cuadros por segundo Funciona Pero menos no Menos ya se ve algo atropellada la acción También Las películas de cine profesional Están a 24 cuadros por segundo Pero en nuestro caso Para empezar Creo que 15 cuadros está bastante bien Muy bien El siguiente ícono El siguiente ícono Nos permite ver algunas transiciones Todavía Como todavía no tenemos película No vamos a entrar en esos detalles Después vamos al tercer símbolo Aquí nos muestra las relaciones de aspecto Es decir El tamaño De nuestra pantalla El primero Es el de 16 x 9 16 x 9 Que es Pues la medida que se utiliza En los medios audiovisuales actualmente Y es la que Y es la que Y es la que Vamos a utilizar Tienes otras opciones Como cinema Cuadrado Vertical TV Y panorámica Yo recomiendo que nos quedemos Con 16 x 9 El siguiente ícono es también muy importante Dice 4K Esto se refiere a la calidad de la imagen 4K Eso es Es Demasiado Es demasiado para las películas que vamos a hacer Consumen mucha memoria Por lo cual Yo recomiendo que nos quedemos en HD Que es alta definición Es muy buena Muy buena calidad Y finalmente El símbolo de play Esta función Nos permite Escoger Que queremos que pase Cuando le damos play Para ver como van Nuestros avances de nuestra película Ya sea que se Que vuelva a empezar Desde el principio Que reproduzca solamente Las últimas imágenes Que solamente Se reproduzca una vez Incluir la imagen de la cámara En la reproducción Y pausa Al final de la reproducción Lo vamos a dejar así como está Sin ninguna opción Presionada Sin pausa Al final de la reproducción Muy bien amigos Pues hemos llegado Al final de este video En el siguiente Veremos Todo lo relacionado Con la edición No se lo pierdan